Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, qué bueno que estén por aquí, qué bueno que hayan decidido ver este video, muchísimas gracias por eso, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de ciertos hombres que no son emocionalmente aptos, que no son sentimentalmente disponibles, que no hay nada que tú puedas hacer para que estas personas se enamoren genuinamente de ti, los tipos de hombres que entran dentro de este grupo que hay para que los identifiques mucho más fácilmente y pues también las señales para que no pierdas tu tiempo, ni inviertas mal tu energía, tus sentimientos, tu atención en una persona que jamás te va a entregar sentimientos genuinos ni nada de lo que tú le estés entregando. Bueno, vamos a empezar con las señales que dan estas personas para mostrarte que definitivamente no vamos con ellos para ningún pereira, pero es muy importante hacer una aclaración y es que acá tiene que haber un patrón, ¿no? No se vale que la situación que yo te voy a plantear aquí se haya presentado una o dos veces y también pues hay que ver que se presenten varias de ellas, ¿no? No una o dos. Entonces vamos a analizar cada una de estas señales y según pues tu experiencia sacarás tus propias conclusiones. Primera señal, evalúa cómo te sientes cuando interactúas con esa persona, porque muchas veces tu mente te habla a través de tu cuerpo generándote incomodidades físicas y este es un indicador muy interesante para saber qué tanto bien o qué tanto mal te hace alguien, no solamente en cuestiones sentimentales. Pero bueno, por otro lado evalúa cómo te sientes después de haber interactuado con esta persona, ya sea que se hayan visto o que hayan hablado por chat o teléfono, porque estas personas suelen dejarte un feeling que es muy difícil de identificar, de definir y no es agradable. Es como tu intuición hablándote y diciéndote, aquí hay algo en esta persona, hay como una incongruencia entre lo que dice y lo que hace, no podemos confiar y entonces esto te genera como una inquietud, como una falta de paz, como algo que te dice por ahí no es. Cabe resaltar que dentro de este grupo de hombres no disponibles emocionalmente, no aptos sentimentalmente, obviamente que están los narcisistas. No todos son narcisistas y digamos que con el narcisismo hay niveles, hay personas que tienen muy muy presente eso en su personalidad y en su modus operandi, y hay otras que no tanto, pero lo cierto es que siempre hay rasgos de narcisismo en estas personas. Unas lo tendrán más marcado que otras, pero siempre existirá. Por este motivo la segunda señal es este love bombing, estas muestras de amor tan precoces, ¿no? O como este exceso de atención, de amor, de energía, de disponibilidad, es una persona que está totalmente disponible al principio, que te pone en un pedestal, que te hace sentir como lo más especial de este mundo, que definitivamente tú crees que encontraste a la persona más especial, porque esa persona te hace sentir a ti como la persona más especial. Tercera señal es una persona que muestra mucha simpatía, que es una persona que es agradable, que de pronto es entretenida, pero que no es empática, es decir, no es una persona que muy superficialmente te muestra su amabilidad, es una persona que de pronto puede ser muy atenta y muy servicial, pero todo es muy actuado, todo bajo una diplomacia, un protocolo, pero en el fondo tú no sientes una verdadera conexión con esta persona. Si tú, por ejemplo, vienes y le cuentas alguna cosa complicada que te está pasando, algún problema, alguna tristeza, te quieres abrir con esa persona, te vas a dar cuenta de que realmente ni siquiera muchas veces te está escuchando. Finge hacerlo tal vez, te dice yo voy a estar aquí para ti, pero a la hora de ver los hechos tú te das cuenta de que eso no es tan así y que realmente la persona puede estar mucho más interesada en hablar de sí misma que en escuchar lo que te está pasando. Como te digo, no hay empatía, tú no sientes que a esa persona realmente le duele a tu dolor o le interesen genuinamente las cosas que a ti te pasan. Cuarta señal, en la comunicación con esta persona se van dando ciertas situaciones en las cuales esa persona, digamos que te va dando señales de que es mejor que no le preguntes por su vida. Por alguna razón tú sientes que es mejor no hacer mucho ruido, ¿no? Como no tocar mucho ahí, como que no tienes ese derecho a indagar más de la cuenta, como que te ponen una barrera, él sí te puede preguntar un montón de cosas y tú todo se lo quieres contar, pero él de sí mismo no habla ni de sus relaciones pasadas y cuando lo hace, lo hace para victimizarse, para quedar como la víctima, como el mejor partido, la víctima de una persona que no lo supo valorar, en fin, ¿no? Es como ese tesoro que deberíamos estar supremamente agradecidas por haber encontrado y que ahora tengamos a disposición nuestra. Es algo así. Como te digo, tú tienes la impresión de no poder preguntar mucho, de no poder inmiscuirte mucho en su vida ni en sus asuntos y por eso tú te mantienes como al margen. Hay una cosa curiosísima que se presenta con estas personas y es que sí, efectivamente tienen este love bombing, este exceso de atención, de disponibilidad y todo eso, pero digamos que al cabo de un tiempo, y puede ser que incluso en la etapa incipiente, con todo y el love bombing, tú tengas esta duda de si realmente tú le interesas o le gustas o tiene todos esos sentimientos que dice tener, precisamente porque hay una incongruencia entre lo que dice y lo que hace, ¿sí? Como que muchas veces la persona de dientes para afuera te puede decir que tú eres su amor, que te quiere, que te piensa todo el tiempo, pero a la hora de la hora tú te das cuenta de que a la persona le da como lo mismo estar contigo o sin ti, como que eso de que te piensan no es tan así porque no te llama sabiendo que de pronto estás triste o estás enferma, cosas por el estilo, como que te dice una cantidad de cosas, pero a la hora de ver los hechos no hay coherencia entre una cosa y la otra. La siguiente señal está muy conectada con la anterior y es que es precisamente esto, la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, es una persona que de dientes para afuera te dice cualquier cantidad de cosas, pero las acciones dicen otra completamente diferente y precisamente por eso es que tú nunca tienes total certeza de lo que esa persona siente por ti y en esa curiosidad, ¿no? Además que combinada con refuerzos intermitentes que suelen ser muy comunes en este tipo de relaciones de vínculos, pues te enganchas, te enganchas mucho, tratando de descubrir si es que es cierto eso que alguna vez pensaste de que esa persona sí te quería y luego dudaste porque un día tú eres el amor de su vida y al otro es como si no existieras. Entonces, claro, te crea como esta disonancia cognitiva, como esta falta de certeza. Otra señal inequívoca de que un hombre definitivamente no está disponible emocionalmente es cuando aparece y desaparece. Esta intermitencia es muy diciente. Realmente, cuando una persona está interesada en ti, pues no tiene estas intermitencias. Tú no tienes dudas de que esa persona realmente quiere estar contigo. Cuando alguien está a un momento y luego se va... Por lo general es porque tiene otras opciones y la opción que le resulta más interesante, pues digamos que tiene más acaparada su atención por momentos y cuando se presentan ciertos conflictos por ese lado, entonces viene aquí a ver qué pasa o de pronto un día quiere y está convencido, pero al otro día no. A veces le asusta el compromiso, pero a veces no. En fin, lo cierto es que no se define, como que ni raja ni presta el hacha. No termina de irse, pero tampoco se queda. Otra señal es que a lo largo de la relación esa persona te ha pintado una cantidad de pajaritos en el aire, una cantidad de planes que nunca llegan a realizarse, ¿no? Como espérate y verás que la otra semana te voy a llevar a un restaurante que te va a encantar, no sé qué, no sé qué. Te ilusiona con esos dos, tres días y llega el día y al final no pasa nada. Puede ser que te salga con una excusa de que algo de última hora se le presentó o X o Y, ¿no? Mejor hagamos esto, aquello, en fin. Pero son una cantidad de planes, viajes, mira esa casa que está allá, quiero que la usemos cuando nos casemos, quiero que ahí vivamos. Esta señal es súper interesante, porque no necesariamente es que la persona te haya dicho abiertamente o textualmente, quiero que me llames a esta hora, no me llames a tal otra, los días que podemos vernos son estos o aquellos, el medio por el que nos vamos a hablar es este, no. No es que lo digan textualmente, ¿sí? Pero digamos que con sus comportamientos y esas conductas de premios y castigos, ¿no? Como que cuando tú haces algo que no me gusta, entonces yo me alejo de ti, dejo de contestarte, te ignoro. Unos días para que tú entiendas que ese comportamiento no me gustó y entonces después puede ser que te premie de alguna otra manera cuando hagas algo que a mí sí me guste. Entonces digamos que por medio de esta dinámica, esa persona se encarga de dejarte claro qué es él, quién decide cómo, cuándo, dónde, cómo funciona todas las relaciones, quién tiene la sartén por el mango y quién toma las decisiones. Siguiente señal, tus necesidades no van a ser atendidas en ningún momento. Las necesidades que priman siempre serán las de él y así él finca que le importa o te diga sí, 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 después nos encargamos de eso, sí, yo estoy aquí para ti, tú sabes que tú cuentas conmigo, que mi apoyo es todo tuyo, pero realmente a la hora de los hechos, como hablamos en los puntos anteriores, tú no ves absolutamente nada. Todo es una ladera de carreta y pajaritos en el aire, ¿sí? Cosas que realmente no tienen piso. Tú te das cuenta de que esa persona siempre va a poner por encima de ti sus necesidades. Siguiente señal, por alguna razón te sientes inferior a él. Y esto muchas veces sucede porque esa persona se ha encargado de leerte muy bien, de descubrir tus inseguridades y de ratificártelas para que de ese modo tú sientas que debas disculparte o que estás en deuda por no verte como se supone que deberías verte. Por eso en otras oportunidades, en otros videos, les he hablado de la importancia que tiene desprenderse de esa necesidad de aprobación, de esa necesidad de voy a comportarme de determinada manera, voy a medirme mucho en lo que digo y lo que hago porque yo necesito causar una buena impresión, porque me importa demasiado lo que esa persona piense de mí. Esta persona, como te digo, sabe leerte muy bien, sabe cómo o qué botones activarte para ratificarte esa convicción, esa inseguridad que tú tienes. Se crea una relación como jerárquica en la cual tú tienes que estarle demostrando todo el tiempo cosas. Tienes que estar demostrando que eres digna de estar saliendo con él, de su atención, de una llamada. Es como si tú tuvieras que sentirte muy agradecida porque esa persona te haya volteado a mirar. Y esto hace que tú todo el tiempo sientas como una amenaza a toda persona que se relacione con él porque tú sientes que no eres suficiente. Siguiente señal. En este tipo de vínculos es muy común el refuerzo intermitente. A veces esa persona se porta lindo contigo y a veces es el más indiferente y a veces tú no consigues que te responda ningún mensaje, pero de vez en cuando sucede que te lo responde y es un sol. Entonces tú no sabes realmente qué esperar de esta persona. Es completamente impredecible. Y por lo mismo pues tú sigues intentando a ver si algún día tienes la fortuna de que te toque ese día en el que está lindo contigo. En el que te toque esa palabra de afecto, en el que te toque ese día en el cual te lleva al cielo y le pone un poco de bálsamo a tu dolor y a tu insatisfacción, pero que después el golpe es terrible porque te sube y a sí mismo te ilusiona y luego cuando vuelve todo otra vez a ser como siempre, ¿no? a esa hostilidad, a esa intermitencia. Entonces ese golpe para ti es nefasto y se crea una relación aún más dependiente con esta persona. Como te mencioné antes, otra señal con estas personas es que un día tú te sientes como el amor de su vida y al otro día como el ser más insignificante. Unas veces son un sol, otras veces son un hielo. A veces tú puedes sentir que realmente eres importante para ellos y luego estás completamente desconfiada de lo que realmente tú significas para esa persona. Como que un día te puede decir algo así como alguien tiene que ponerle freno a este amor y luego tienen una discusión y a esa persona le da exactamente lo mismo no hablar contigo en cinco días, una semana, dos o tres. Siguiente señal. Suelen ser personas que están muy obsesionadas con la imagen que proyectan. Para ellos lo más importante es cómo los ve la sociedad del entorno. ¿Qué opinión tienen de él? ¿Qué concepto tiene la gente de él? ¿Qué se está diciendo de él? ¿Cómo me ven en la fiesta? ¿Cómo me ven en mi trabajo? ¿Cómo me ven en el evento? ¿Cómo me ven en mi entorno familiar? Yo no puedo ser un fracasado, yo siempre tengo que ir bien vestido, yo tengo que estar con la nena más linda. Todo es como un tema de vitrina, ¿no? En fin, son personas que viven más en la apariencia que en la realidad. Siguiente señal. Algo muy común en estas personas es que nos suelen darte las gracias. No es que cuando hacemos algo por alguien nosotros pretendamos que nos lo agradezca y qué mejor dicho. Pero sí digamos que es un acto como de respeto con el otro y de valorar como el esfuerzo, el tiempo o lo que sea que haya hecho por nosotros de alguna manera. Y estas personas no suelen dar las gracias. Cuando tú haces cualquier cosa es como que ellos lo ven como que es tu obligación o es lo menos que podrías hacer. Porque como se perciben como el premio, realmente tú tienes que vivir en función de tenerlos contentos, de ser útil para ellos. Siguiente señal que dan estos hombres emocionalmente no disponibles. Son personas que tú no las tienes contentas con nada, que siempre hay algo que podrías hacer mejor. Algo que hubieras podido decir mejor o hacer mejor, o que hubieras podido dar, o que hubieras podido entregar, en fin. Siempre habrá una crítica, siempre habrá algo que hubieras podido hacer mejor. Nada de lo que tú les des será suficiente. ¡Nunca! Siguiente señal en este tipo de vínculos es súper común. La manipulación es cosa de todos los días. Y muchas veces es muy evidente, pero a veces es más sutil. Sin embargo, pues te voy a dar aquí como dos ejemplos para que lo tengas más claro. Supongamos que un día esta persona te escribe y esta persona está acostumbrada a que tú siempre como que te desvíes por responder los mensajes y por tenerlo contento. Entonces, ese día, esa persona te escribió, pero tú estabas muy ocupada en tu trabajo. Y dijiste, voy a terminar esto primero para poderme dedicar a la conversación como quiero, darle la atención que merece. Total que te toma un poco más de lo que esperabas, dos, tres horas, y cuando ya le respondes. Cosa que tú no crees que vaya a ser un problema porque él lo hace todo el tiempo. Dejar de responderte en dos o tres horas o incluso días. Cuando tú le respondes a esta persona te puede salir con algo así como No, pues es que te iba a invitar a salir, pero te demoraste mucho en responder, entonces ya armé plan por otro lado. O te iba a invitar a salir, pero te demoraste mucho en responder, entonces pensé que no podías. ¿Sí? Sabiendo esa persona que tú quieres estar, que tú quieres verlo, que quieres compartir tiempo con él, en fin. Por otro lado, también puede suceder que esa persona se ha dado cuenta, por ejemplo, de que tú eres muy especial. Y entonces, de pronto tú has tenido ciertas atenciones y colaboraciones hasta de tipo económico con esta persona. Y entonces empieza a decirte, ay, es que yo anoche soñé que salíamos a comprar tal cosa y tal otra. Un libro que siempre he querido, imagínate, sería como un sueño hecho realidad, una utopía. Tú, yo, comprando en la librería ese libro que yo siempre, siempre he querido. Después venir aquí, leerlo con un vinito, tú, yo. ¿Sí? Todo este tipo de contextos que plantea, ¿no? Como de fantasía, como de corintellado. Este tipo de situaciones que plantea en las cuales pretende trabajarte para conseguir un beneficio de ti. Ahora vamos a ver los tipos de hombres que no son aptos emocionalmente. No están emocionalmente disponibles. Y entre ellos se encuentran estos hombres que son adictos a la conquista. Que les encanta vivir esta etapa incipiente de la relación. Y realmente viven el amor así, ¿no? Como que para mí el amor es esta etapa en la cual estamos sintiendo maripositas en el estómago. Esta etapa de la conquista en la cual yo tengo que convencerte, tengo que impresionarte. Y una vez consigo de ti lo que yo quiero, ¡pum! Se pierde todo el encanto y a otra cosa mariposa. Entre estos hombres se encuentran también hombres que tienen pareja. Que de hecho, pues, tienen como su pareja estable. Pero que igual tienen como esta adicción a vivir esta etapa incipiente de las relaciones. Entonces van de flor en flor tratando de recrear otra vez esta etapa incipiente. Esta etapa de la conquista. Esta etapa en la cual yo tengo un reto. Y me emociona y me motiva y me llena de energía. El ir por ese objetivo, pero una vez lo consigo, pues, te desecho. Y ya. Vivo enamorado del amor, nunca de ti. El segundo tipo de hombre es este hombre que se enamoró mucho de una persona y no ha podido superarla. Que tiene el corazón roto. Y que todavía no ha logrado volver a confiar en una mujer. Entonces, muchas veces sucede que estas personas, en cuanto sienten que ese alguien se puede convertir en alguien importante. O que ven que la otra persona se está enganchando mucho. Sienten una necesidad imperiosa de correr. De salir corriendo, de huir. Porque le temen mucho a engancharse, a invertir sentimientos, a salir lastimados. Es un miedo impresionante al amor, a sufrir. Y, pues, estas personas realmente suelen lastimar mucho. Porque pueden estar mostrándote señales de que realmente tú le importas. De que realmente sienten cosas por ti, pero aún así se alejan. Y es básicamente porque les puede su instinto de supervivencia. Y este miedo para ellos compromete la supervivencia. Entonces, es muy difícil entrar a razonar con este tipo de personas. Creo que esto se soluciona ya con terapia. Otro tipo de hombres emocionalmente no aptos, emocionalmente no disponibles. Son aquellos que tienen una manía con la fachada. Con el deber ser. Con mi esposa debería ser así, mis hijos deberían ser así, mi trabajo debería ser así. Y, por ende, todo yo lo escojo en función de aparentar. Todo es un tema de vitrina. Todo es un tema de así debería ser. Porque esto es lo que la sociedad, digamos, que juzga bien. Y mi comportamiento debería ser este y aquel, ¿no? Y muchas veces sucede que estas personas son luz en la calle, oscuridad en la casa. Para el resto de la gente son el marido y el padre perfecto. O son el novio perfecto, la pareja perfecta. Pero, de puertas para adentro, la persona realmente es fría, es distante. Está enfocada en las cosas que realmente le interesan. Y para el resto del mundo, ante los ojos de la sociedad, pues es una persona que se comporta de una manera ideal. Que es el arquetipo del hombre perfecto. Hay personas, por ejemplo, que están, digamos, emocionalmente no disponibles. Pero no porque de pronto tengan algún tema patológico. O porque tengan alguna pincelada de narcisismo en su conducta o en su personalidad. No, sino porque tienen otras prioridades. Y, por ejemplo, hay trabajos que son muy, muy absorbentes. Y que en el momento que estamos, por ejemplo, en una etapa de transición para alcanzar un mejor puesto. O que de pronto estamos en un periodo de prueba en el cual tenemos que dar todo. Y, digamos, que nos absorbe todo el tiempo y toda la energía. Pues esto hace que la persona no esté disponible. Realmente no hay tiempo para nada más que su carrera en este momento. O puede suceder que tenga algún familiar enfermo. O puede suceder que justo tenga que irse a otro país a estudiar y no pueda aplazar. En fin, por el motivo que sea, esta persona tiene otras prioridades. Incluso, estas prioridades no tienen que ser, digamos, socialmente aprobables. Digamos que también podría suceder que esta persona prefiera seguir en la rumba. Prefiera seguir en las fiestas. Y esa sea su prioridad. Estar con una diferente cada fin de semana. Y no meterse en líos ni lastimar a nadie. Y entonces aquí es súper claro que por más que tú le gustes. Esa persona le da prioridad a su vida social y a la juventud que quiere vivir al máximo. Otro hombre emocionalmente no disponible es aquel que padece algún tipo de adicción. Obviamente, pues en esto digamos que hay cualquier cantidad de matices. Hay adicciones de adicciones. Hay niveles. Pero, digamos que una persona que tiene una adicción es suficientemente fuerte. Es una persona que vive en función de la misma. O sea, si por ejemplo es de tipo físico que ya su mismo organismo le pide esa sustancia, por ejemplo. La persona actúa en piloto automático y todo el tiempo está actuando por inercia en función de, digamos, satisfacer esa adicción. Entonces realmente el mundo de esa persona se convierte en esa adicción o en la batalla contra la misma. Y pues realmente esa persona no está en disponibilidad, no está en capacidad de entregar en este momento energías a otra persona y a otro proceso que sea distinto a este que está viviendo. Por último, entre los hombres emocionalmente no disponibles están los que tienen pareja, obviamente. Y como te decía antes, hay hombres que por ejemplo pueden tener una pareja estable, pero son adictos a la conquista, a esta etapa incipiente de la relación en la cual yo tengo un reto y tengo que ir a conseguirlo. Y eso, digamos, me estimula lo suficiente como para que yo viva ese tipo de procesos o ese tipo de ciclos repetitivos una y otra vez con diferentes mujeres. Porque eso es lo que me estimula, ese es el proceso divertido, esa es la parte linda del amor y la que quiero vivir y seguir viviendo. No quiere decir que la relación estable no le interese, pero esta persona no puede dejar de vivir esta etapa de la conquista porque es adicto a ella. Le encanta, es un enamorado del amor. Entonces, estas personas obviamente, obviamente habrá casos excepcionales, claro, pero pues ya es bien sabido por todos. El típico cuento de estoy con ella por mis hijos, yo me voy a separar, cada uno duerme en su cuarto, todas estas cosas. Pero al final la persona está con ese alguien y si no se separas por algo ya nadie le obligan a estar donde no quiere estar. Entonces, créeme que, digamos, en contadísimas o con contadísimas excepciones, una persona que tiene pareja no está disponible emocionalmente. Y eso fue todo por el video de hoy. Yo espero que esto te ayude a tener más luz acerca de cómo identificar estas personas que pues realmente debemos tener lejos de nuestras vidas porque lo único que pueden traer es dolor. Es muy cierto que si alguien así se presenta en tu vida, es un espejo, es alguien que te está mostrando que hay algo que no te estás entregando. Cuando nos enganchamos a este tipo de relaciones, algún beneficio obtenemos. Así sea muy difícil de creer. Si nosotros seguimos enganchados es porque algún beneficio nos trae esta relación, por más tóxica que sea. Entonces, identifiquemos que es ese algo que esa persona nos puede dar, que no nos podemos dar nosotros mismos. ¿Cuál será ese vacío que esa persona está llenando? Ese algo que yo por mis propios medios no puedo proporcionarme. Y eso nos va a rajar una luz de por qué ese tipo de personas se están presentando en mi vida. Si yo estoy con una autoestima mucho más sana, podría suceder que alguien así aparezca, pero yo no me voy a enganchar porque mi autoestima y mi vibración no van a permitir que eso suceda. Por el contrario, si yo estoy carente de amor y muy necesitada, sí me voy a pegar de cualquier palabrita chévere que vengan y me digan y voy a interpretar muy a mi conveniencia cualquier cosa que esa persona haga, por más ambigua que sea o por más, digamos, nefasta o perniciosa para con mi autoestima. Yo voy a seguir aguantando eso porque para mí las migajas de amor en este momento son mejores a nada. Espero que todo lo que te he compartido en este video te parezca útil, que lo compartas, que me des un like, que me digas qué opinas en los comentarios, que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que de ese modo no te pierdas ningún video que publique próximamente. Sígueme en Instagram, arroba villanuevasio, dale like a mi página de Facebook Xiomara Villanueva. Sabes que te agradezco infinitamente por estar aquí, por haberme puesto atención, por haber llegado hasta este punto del video. Sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto. Chao. Chao.